Música Deja que pase la gente, que miradas callejeras, son miradas imprudentes, que miradas callejeras mamá, son miradas imprudentes. Música ¿Cómo quieres que te bese mi amor? Si la gente está mirándote allí, esperemos un momento mejor, que quiero besarte así, mua mua mua, así, mua mua mua, así. Mua mua mua, así, mua mua mua, así, dame un besito a mamá, así, pero que sea de verdad, así, mua mua mua, así, mua mua mua, así, dame un piquito bien rico, aunque sea bien chiquitito mamá, así, mua mua mua, así, mua mua mua, así. Música 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 Música